En el barro del puente Un parque de montesas Un parque de montesas Un parque de montesas Venga, va A ver, no puedo asustir mi palmas hasta que hay una pena a la puerta Se quede de la pastilla, eh Se quede de la pastilla ¡Suscríbete! 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 Pero podríamos haber bajado por una... ...por una tiranera, que va al mismo sitio. ¿La había oído? Sí, ahí subes a la torre, bajas y a la izquierda sales por aquí. Vamos por aquí arriba. Es muy guapa. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Este es uno, ¿no? Está chula, ves ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees, yo primero? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Pues, una vista por este lado, ¿eh? Ya le hemos dado la vuelta en la montaña No me ha ahorrado para nada, pero aquí ahora unos kilómetros, ¿eh? Sí, claro Pero no tienes que ir a la playa Tiras para desbujar el río Pues aquí ya traemos la vuelta a la montaña Sí, claro ¡Suscríbete! 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 Yo vivo un día desde aquí arriba Aquí me estaba ahí esperando, ¿no? Sí, aquí es donde esperé yo ¡Suscríbete! 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 ¡No veo que en el casco, macho! ¡No veo! ¡Se me tapa los ojos! No, 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 no. ¿Has perdido o qué? No. ¿Qué? No, no. ¿Esta bajada o la otra? No, da igual, puede ver la misma, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.